Hola amigos desde la tienda Mastoro.es Bueno, siguiendo con nuestros vídeos para presentar nuestra gama de carretones Hoy vamos a presentar nuestro carretón grande Como veis es un carretón ya que tiene cabeza y papada del toro Es un carretón que mide 90 cm de altura Ya es bastante alto Un carretón que puede servir para entrenamiento perfectamente Y que tiene una rueda de 16 pulgadas Es muy ágil porque pesa muy poquito La estructura es muy ligera Y está todo realizado en fibra de vidrio Y tiene cuernos, como siempre, en toda nuestra gama de carretones reales Al igual que el resto del carretón de nuestra gama Es un carretón que es plegable Que se puede transportar perfectamente en el coche O que se puede guardar en cualquier espacio Vamos a enseñaros de nuevo como se desmontaría este carretón Es muy sencillo Aflojamos las palometas como siempre Aflojamos la siguiente Plegamos las barras Y ya lo tenemos plegado Como siempre para montarlo luego Desplegamos y apretamos por metas Bueno, pues hasta aquí nuestro carretón grande de nuestra gama Bueno, pues hasta aquí nuestro carretón grande de nuestra gama